La Casa de Adoración Mahá y Continental En Peñalolén, comuna donde se erige la Casa de Adoración, prosperan los esfuerzos por construir una comunidad que, unificada en su visión, transite un proceso de continuo crecimiento desde el corazón de su vida comunitaria. Este proceso obtiene su inspiración de dos aspectos esenciales de la vida, la adoración a Dios y el servicio desinteresado a la humanidad. El templo, de alguna manera, es como el corazón de esta comunidad y de ese corazón emanan las energías, emana la inspiración que a todos nosotros nos ayuda a conectarnos con una vida de servicio y al mismo tiempo a tener una conexión profunda con lo sagrado. Adultos, jóvenes y niños participan en diversas actividades educativas, invitando a todos aquellos que tienen un deseo sincero de mejorar su propia vida y también la de su comunidad a reflexionar juntos sobre la realidad de su barrio y en cómo apoyarse mutuamente para responder a las necesidades del mismo. Dentro de este proceso, algo que hemos estado aprendiendo, desarrollando, cultivando y sobre todo esforzándonos es cómo nos ayudamos unos a otros. A esto llamamos acompañamiento. Y el acompañamiento no es solamente conocer nuestras propias capacidades o talentos y cómo las ponemos al servicio de los demás, sino también el estar muy atentos y conocer las capacidades, esos talentos, esas fortalezas que cada uno de los que están trabajando por este proceso en desarrollo está poniendo al servicio de su entorno. ¿Y cómo estos cuatro amigos se pueden apoyar para abrir este grupo para que venimos? ¿Qué cosas pueden hacer? Ir a hacer las visitas juntos? Esa sería una forma de apoyarse. Esta influencia transformadora se puede percibir en el espíritu de alegría y unidad con el que se llevan a cabo las diversas actividades que se realizan en las instalaciones adjuntas del sitio del templo. Entre ellas, se destacan las celebraciones de los Días Sagrados Baha'is, seminarios de capacitación y reuniones de profundización. Paralelo a estas actividades, se organizan eventos educativos e informativos sobre los avances de la construcción. Entre estas, se destaca la conferencia técnica que se llevó a cabo en octubre, dirigida a profesionales de las áreas de arquitectura, ingeniería, paisajismo y construcción, y en la cual también participaron autoridades y periodistas. El tema de la conferencia fue Innovación arquitectónica y desafío estructural, el Templo Baha'i de Sudamérica, donde el arquitecto Siamak Hariri, junto con otros profesionales involucrados en el proyecto, compartieron detalles muy interesantes sobre el diseño de la Casa de Adoración, la ingeniería detrás de la construcción y los avances realizados hasta este momento. Las puertas del sitio del templo se encuentran abiertas a todos aquellos que desean realizar visitas, tanto individuales como colectivas. Por esto, un contingente de amigos y vecinos visitan periódicamente el sitio de la Casa de Adoración, para orar juntos y obtener la inspiración para seguir avanzando en el sendero de servicio y de construcción de una comunidad vibrante. Tan potentes la luz de la unidad Que iluminarán la tierra entera Y aunque parezca ser el fin del mundo Es el principio de una nueva era ¡Gracias! 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 ¡Gracias!